un momento que esto ha sido un fallo técnico porque si no abrimos el gas si no abrimos el gas no funciona, esto ha sido un fallo técnico Buenas a este vídeo en el que hoy voy a empezar de una forma diferente diferente en el sentido de que voy a explicar desde el principio el problema que tengo con el termo he hecho un vídeo en el que salgo desmontando la alcachofa, salgo haciendo varias pruebas y deciros que al final era la pila, que tenía poca pila he sustituido la pila y el termo pues ahora funciona correctamente ¿Qué es lo que os quiero decir con esto? hay veces que solemos irnos a las averías más gordas y luego resulta de que es tan simple tan simple como cambio unas pilas y ya vuelve a funcionar claro yo todo esto lo desconocía porque es la primera vez que le sustituyo las pilas al termo estamos hablando de un termo de gas butano que arranca cuando hay demanda de agua entonces cuando hay demanda de agua se produce una chispa mediante esa pila y la llama prende de todas maneras yo os voy a mostrar el vídeo completo para que veáis todos los procesos que yo he hecho hasta darme cuenta que era la pila lo que fallaba pero resulta de que el termo tiene una pantallita es la que me indicaba un fallo que no es o sea me indicaba un fallo que ponía que era error 3 en el que yo cojo el manual de instrucciones y me dice que el fallo es porque no llega gas no llega gas o la electrovárvula está trancada hay que sustituirla y luego resulta de que era la pila volvemos a lo mismo era la pila y es verdad que también me salía que en la pantalla me salía un símbolo de poca batería vale hasta ahí de acuerdo entonces a mí lo que me tenía enredado era que me saliera en la pantalla el error 3 que me saliera error de gas cuando de primera hora me tendría que haber salido error de chispa error de pila o no sé bueno en fin porque os digo todo esto también porque luego siempre sé que hay gente que pone los comentarios vaya me he tragado 15 minutos de vídeo 20 minutos de vídeo para que al final sea esto bueno por eso he querido de primera hora explicaros que el fallo del termo ha sido de la pila ahora os voy a poner a continuación todo lo que he liado hasta darme cuenta del fallo de la pila para que veáis otros posibles fallos otros posibles fallos que os puedan servir de utilidad así que ahora sí comienza el vídeo que os tenía preparado venga dentro de ellos muy buenas estamos aquí en un nuevo vídeo en el que vamos a ver un fallo que está teniendo el termo que yo creo que no es el termo yo creo que el fallo viene de la alcachofa entonces es un termo de gas butano que es automático en el sentido de que cuando le abrimos al agua pues tenemos aquí unas pilas que son las que producen la chispa y entonces debería de encender solo solamente cuando abrimos el agua entonces qué pasa vemos que cuando le vamos a dar al agua le vamos a dar ahora al agua y hace ese ruido que es intentando hacer la chispa y nos sale ahora error 3 error 3 significa que hay un una insuficiencia de gas o sea que no está entrando gas yo lo que hacía era que purgaba esta es la electrovárvula que abre el paso de gas y esto es como una várvula que la aflojamos a este tornillo y purgamos la línea entonces yo hablé con el vendedor del termo y le dije oye tengo este problema que me da me da error al arrancar el termo me da error de gas y me dijo que probablemente fuese de una condensación de gas en la tubería bueno total que no me dejó eso convencido de una condensación de gas porque si toda la vida tenía tenido termo aquí y nunca tenía un problema de condensación entonces me di cuenta de que el arcachofa cuando la abro o la cierro no tiene fuerza no hay fuerza otras veces otras veces pues cuando le vas a accionar la válvula hace y ya tiene fuerza entonces he llegado a la conclusión de que algo está fallando aquí el arcachofa me he traído la antigua arcachofa que yo tenía puesta antes que veis que es más vieja y vaya a notar ese esa presión yo abro aquí y no noto yo una presión como si como si la válvula no empujase o una válvula que tuviera esto por dentro falla se mira la diferencia había escuchado ruido esto me imagino me supongo yo no soy tampoco experto en esto ni nada pero supongo que aquí hay una membrana entonces es como si algo tuviese pillado ahí la diferencia yo no toque yo no toque una presión mayor presión que aquí aquí no noto presión y aquí se nota que hay una presión entonces vamos a hacer una prueba la prueba va a consistir en que voy a reemplazar la arcachofa y voy a poner la antigua arcachofa que hay y vamos a ver resultados yo sinceramente esto os lo muestro para que veáis cuál es el problema realmente esto debería de hacerlo un técnico que esté especializado en esto y que os dé garantía de que esto se va a hacer correctamente y que los aprietes se va a hacer correctamente yo lo voy a hacer para verificar que el problema viene de la arcachofa bueno en primer lugar vamos a quitar esto sabéis que estirándole de la palanca para arriba y ya sale quitamos el tornillo este quitamos el tornillo este y os vuelvo a repetir que esto es un trabajo que lo debería hacer un técnico vale? porque solamente el técnico es el que os va a garantizar que el trabajo se va a realizar correctamente y hace y hace las comprobaciones oportunas bueno una vez que hayamos preparado la arcachofa vieja repito es la vieja pero es la arcachofa que yo tenía antes instalada volvemos a poner esto a tope y le ponemos le volvemos a poner su presilla y lo apretamos y lo apretamos vale bien la colocamos le empujamos al seguro para abajo y vemos que hay más presión que antes bien tenemos la llave abierta vale? está cerrado abierto y ahora vamos a comprobar y veremos a ver si el fallo proviene de ahí o no sigue dando el error entonces vamos a pulgar esta barbura la vamos a pulgar bien este es el tornillo que vamos a pulgar lo abrimos hasta que salga un poquito de gas la barbura la abrimos vemos que sale un poquito de gas volvemos a cerrar y vamos a hacer la comprobación otra vez a ver si ahora quiero arrancar el termo bien seguimos teniendo el mismo error bueno he hecho la comprobación de la arcachofa y vemos que la arcachofa no es así que puede ser que tengamos poca batería puede ser que tengamos poca batería y que no haya suficiente chispa que no haya suficiente chispa para prender así que nada voy a ir por unas pilas y lo comprobamos por curiosidad he quitado las pilas y vamos a ver que es lo que hace el termo sin pilas si hace algún tipo de ruido vale no hace como veis no hace ni intento de nada voy a ponerle las pilas voy a ponerle las pilas ahora le vamos a poner las pilas seguramente seguramente esta sea así yo me fijo aquí en el mollecillo este que es el que el mollecillo ese lo veis que es el que aprieta ahí y este pues es así para abajo no le estoy poniendo las pilas nuevas le estoy poniendo las viejas le estoy poniendo las viejas le estoy poniendo las viejas vamos a intentar arrancar otra vez bueno vamos a hacer os voy a arrancar otra vez para que veáis que me sale aquí abajo como falta de batería veis pues vamos a reemplazar la batería las pilas y vamos a ver si la chispa es más gorda y nos arranca bueno tenemos aquí el manual de instrucciones del termo y vemos aquí que este es el error 3 que nos da el quemador que quiere decir que el quemador no enciende por tres motivos no hay gas el fallo del electrodo de encendido de tensión y válvula de gas averiada entonces nos pone aquí controlar que el gas llegue correctamente al calentador y que no haya aire en los tubos no haya aire en los tubos porque ya lo hemos purgado como lo habéis visto controlar el cableado y la conexión del electrodo y que este no tenga incrustaciones no lo sé puede ser que bueno controlar la válvula de gas y cambiarla si corresponde bueno el termo está en garantía yo no voy a desmontar válvula de gas ni nada de eso porque para eso está en garantía y que lo mire técnico por otro lado pues nos sale que por ejemplo aquí como el número 2 en el número 2 aquí aquí se aprecia poco pero bueno nos pone indicación de carga de la batería símbolo fijo batería casi descargada cambiar lo antes posible cuando parpadea la batería está descargada y se debe sustituir de inmediato bueno yo la última comprobación que voy a hacer hasta mis medios es cambiar la batería y vamos a ver si es que hay poca chispa y no prende pero si en el caso de que yo cambie la batería y funcione a mí esto me lo está dando incorrectamente porque a mí me dice que no llega gas no sé no sé vamos a ver hasta que no cambiemos las baterías no lo vamos a saber vamos a ir a por las baterías y salimos de dudas que vemos que con la batería tampoco prende pues nada llamaremos al técnico que es el que tiene que verlo para eso está el termo en garantía tengo aquí la caja del termo lo tengo todo los papeles del termo y lo suyo es que lo mire un técnico vaya a ser que la válvula electrónica la válvula esa que tiene que abrir cuando esté atascada o tenga un fallo o lo que sea bueno pues vamos a hacer la comprobación de las baterías y y ya salimos de dudas bueno ya hemos ido a por las pilas ahora os voy a decir qué tipo de pila porque cualquier pila no vale para esto vamos a abrir esto parece que tiene una brefa así pero bueno he ido a por las dos pilas vamos a cambiarla respetando el orden acabo de meter la nueva sacamos la vieja sacamos la vieja y metemos la nueva ahí está ya lo tenemos arrancado ya pues que sepáis que esto es lo que ha ocurrido ha sido fallo de la pila ni alcachofa ni válvula de seguridad ni nada de nada ni pulgar ni válvula solamente cambia la pila le vamos a dar ahora al agua y hace ese ruido que es intentando hacer la chispa ahí está ya lo tenemos arrancado ya lo tenemos arrancado